Buenas tardes, ¿cómo están compañeros? Tantos tiempos, tantas lunas. Hoy vamos a hablar de un personaje. Un personaje querido por la comunidad, querido por los mismísimos creadores que lo hicieron tan roto que sirve para todo. En este caso vamos a hablar de nuestro personaje que nos regalan inicio, Evan. Evan, para los que no lo saben, es un personaje DPS AP, es decir que pega duro de AP, tan así que encabeza el top 1 del speedrun de matar el capítulo 10.10. Literalmente lo barre, y como si fuera poco, rinde tanto como PBE como PEP. La estrategia que usaremos para pasar el PBE lo máximo tiempo posible va a ser lo siguiente. Como altares vamos a usar 15 de herrero y 10 de héroes, junto con las reliquias insignia de escuadrón élite y la máscara de ilusiones. El hero block, es decir, la estrategia que expliqué en el vídeo anterior. Esta es la base principal para el juego. Ahora, dentro con el herrero vamos a buscar la siguiente prioridad. Varita, arco y armadura. Como subestad debemos tener defensa absoluta. ¿Por qué? Porque el burst del personaje final es tan fuerte que te guanchotea el personaje. Y como solo estamos usando a Evan como carry, ese guanchot le va a caer directo al personaje, pues la idea es que eso no pase. Entonces entre más escudo, mejor. Lo ideal es tener tres defensa absoluta, junto con absorción de habilidades y reducción de daño. Con eso te basta. Pero en el caso que te toque una mala run y no te toque ninguno. Vamos a tener que usar a Lunaris, dos Lunaris, con despertar para que nos dé ese escudo que nos falta. Y agarren más hits para que después el burst que vamos a ver a continuación del héroe, del jefe, le caiga también a Lunaris y así tenga chance para sobrevivir el Evan. Buscaremos, como les dije, o arco o varita. En este caso no me tocó nada. En estos casos lo que yo suelo hacer es tomar la plata. Tomo la plata. Y con esto busco llegar al el máximo que se me dé con Evan. Con esto, aunque no lo crean, ya es suficiente para llegar hasta la primera tienda. Ya. Estando a la ronda 4, que es esta, la siguiente, cuando ganemos esta no va a salir la tienda. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a intentar llevarlo al Evan a nivel 5. No sé. No salió. En este caso lo vamos a dejar así. ¿Por qué vamos a buscar en el centro? Porque en las primeras tiendas buscaremos rerolear las tres veces hasta encontrar un level up. En este caso no me contó level up. Entonces lo que yo voy a decir es este. Voy a buscar que me dupliquen. No, al final cae oscura. Una y a más y lo tengo en el centro. Una y a más. No me salió. No me salió. Limpiamos. Ya con esto aguantamos ya hasta la siguiente, hasta el siguiente chop. La siguiente tienda lo mismo. Buscaremos el level up. No puedo tener mejor suerte. Ya con esto es más que suerte. Para llegar a la siguiente tienda. En esta tienda vamos a buscar objetos. En lo mejor de los casos. Si no, te aseguráis con el level up. En lo personal yo me aseguro con el level up. Porque en la última tienda sí o sí te van a tocar objetos o un libro de su nivel. Pero subir de nivel ya un desperdicio. Así que buscaría ítems que humedece lo que me faltase. En ese caso puede ser escudo o reducción de daño o lo otro. Entonces yo a lo personal lo suelo. Ya estando aquí hasta la siguiente tienda. No hay siguiente tienda. Después de esa toca el 16. Ya está. Esta fue la última tienda. Entonces toca verla con la que tuve. En este caso ya hay más que suficiente para barrer hasta el boss. Cuando el boss buscaremos lo que nos falta. En este caso no salió nada. Entonces. Esta es una run difícil. Es decir que no nos tocó lo necesario. Pero no significa que podamos perder. Porque ahora lo que vamos a hacer es sacar esto o plata. Dependiendo de lo que falte. El cabello yo tengo 150. Va a sacar esto. Y voy a buscar las lunarias. ¿Por qué? Porque las lunarias de despertar. Tienen. Una habilidad. Que te da un escudo. Entonces si tenéis dos. Son dos escudos más los tres cinco escudos. Y con esos cinco escudos. Ya te da para aguantar el boss. Y del mono este feo. Lo que vamos a hacer es intentar bajarlo. Nivele. Porque me da que también aguanten el delet. Pero la continuación. Ah y con esto se los da y no. Oh mira. Sabe la mejor que puede ser. Igual ya creo que con eso lo van. Pero. Ahí estamos. Nada bien. Como una cosa. Vamos a hacer el delet de la ropa. Vamos a venir la caja. Le damos las cosas para no despreviciar. Con esto es más que suficiente. Con esto es más que suficientemente formación. Y ahora viene el Bulls. Pero como último escudo. No me lo hace nada. Y ahora viene el Bulls. Y ahora viene el Bulls. Pero como último escudo. Con eso. Sencillamente la estrategia fácil. Para ganar el 10-10. Y ir formando plata. Y como ven a continuación. El 10-10. Da una cantidad exalta. De 1100 ores. Con la recompensa de alianza. En este caso el 13. Que el máximo. Y la recompensa. Por 2. En este caso por 2. No. Mede está el por 2. Y por lo normal. Estamos. Habiendo visto el potencial del Evan. En PvE. Nos vamos a dirigir al PvP. En altares. Es polivalente. Puede tener de todo. Pero en mi caso. Yo uso gigante. Porque hay otra composición. Que es con Aramis. Que es poner full Aramis atrás. Y dos tanques adelante. Y Aramis van pegando como enfermo. En este caso. Evan se los tanquea con el gigante. Y se van matando de a poco. Y como. La pasiva de Evan. Tira su habilidad al inicio. Eso le baja vida al resto. Y se van a empezar a matar solo. Y como solo estoy jugando con Evans. La máscara ilusionada. Me lo va a duplicar. Van a haber 2 Evans. Y esto al ser solo un personaje. Va a tener este bono de daño extra. Entonces. Que vamos a hacer. Vamos a buscar. Una. Que no tengan dos cosas. Uno. El escudo de gladiador. En este caso ninguno salió. Y el altar de sangre. Ninguno lo tiene. Así que cualquiera me puede servir. Este. Acá. Este es. El carry es. Este. Y este es full stun. Y como no tiene escudo. Solo tiene un escudo. Que va a tener blan. Entonces mi. Este se lo va a matar. Se lo va a matar. Pero este es muy fácil. En cambio. Este. Es el clásico. Que siempre vaya a ver. Porque. El otro personaje favorito de la gente. Es. Este. Se mira el nombre. Bueno. Entonces. Y tiene la misma composición. Ven. Tiene. Va a ser solo. Ese personaje. Duplicado. Entonces lo que vamos a hacer acá. Tenemos estas dos opciones. Juega. Este. Ganarle a este. O a este. Cualquiera de los dos la ganar. Pero en este caso. Este voy a jugar a este. Porque es más común. En la primera ronda. Full sort. Entonces puede salir cualquier cosa. En este caso me salió así. Y así se quedó. Facilito. Siguiente ronda. Busqué a Aramis. Full Aramis. En este caso me salió así. Mira. Acá hay una cosa. Nosotros sabemos que Aramis tira. Una habilidad para adelante. Entonces vamos a poner. Como este no tiene escudo. Cuando tengan escudo. La idea es posicionarlo así. Para que el primer hit quite el escudo. Y el segundo hagan daño. Pero en este caso. Como no lo tienen. Y el más fuerte. Siempre el original. Y no la copia. Vamos a colocar. Este para que tanquee estos dos. El de al medio. Que es el chitito de al medio. Y este que es fuerte. Porque la copia real. Escondido. Entonces estos tres van a pegar a este. Y estos dos a este. Y eso es posiciono. ¿Ven? Lo mismo acá. Estos dos para este lado. Son tres golpes para este. Dos para este. Es un chiste. Si es un chiste. Ahora tengo nivel mag. Este por suerte. En el rerun me salió. Level up. Y sigo así. Ahora si se complica. Pero siento que. Lo voy a ganar igual. Porque este me salió con armadura. Y así de fácil. Evans. Que va a ser un chiste. Y habiendo el potencial. Que tiene el personaje. Con ejemplos. Y la mejor forma. Con su mejor equipo. En ese caso. El solo. Me retiro. Estaremos subiendo un video. Por semana quizá. Como ya estoy de vacaciones. Como lo que se me ocurra. Estaré leyendo también. Los comentarios del anterior. Y respondiendo dudas. También en el discord. También está el discord. Del oficial en español. Y con esto. Me despido. Chau chau. Bendiciones.